¡Suscríbete al canal! ¡Me van a rezar! ¡Increíble! ¿Me estás hablando bien? Sí, hombre, está bueno estar libre. ¿Andás festejando tus amigos? Pero, uh, yo no tengo amigos. Hey, ¿podemos ser amigos nosotros? No, ¿por qué insistís? Te voy a decir por qué. ¡No estoy solito! ¡No estaré aquí a mi lado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No estaré aquí a mi lado! ¡Nadie nos imitó! ¡Lord Paco nos mandó acá! ¡Eres el rey de Far, Far Away! ¡Eres malo! ¡Malísimo! ¡Muy malo! ¡No estaré aquí a mi lado! 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 ¡Sí! ¡Los! ¡Los! ¡De casa de Isabelía! ¡No estaré aquí a mi lado! ¡Gracias! ¡Gracias!